¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el análisis completo del Oppo A53, un teléfono que de verdad me gustó mucho y que por fin lo tenemos aquí en el canal, así que sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño, tenemos un teléfono bastante bonito en un tono en azul agua que de verdad se ve bastante bien y además tiene este efecto como de reflejo, de espejo que llama mucho la atención, contamos con materiales de construcción en plástico que asemejan bastante al cristal pero no es plástico, junto con unas dimensiones de 16.39 centímetros de alto, 7.51 centímetros de ancho, 0.84 centímetros de grosor y un peso de 186 gramos. Realmente tenemos un teléfono liviano, práctico y fácil de llevar a cualquier lado, así que realmente por el diseño tendrás un dispositivo bastante bonito, así que no te preocupes. Por la parte de atrás contamos con el lector de huellas en una posición bastante cómoda, es muy rápido, preciso y por esta parte no tendrás ningún problema. Y bien, ahora pasemos con la pantalla, es de 6.53 pulgadas con una resolución HD+. Y sí, es una pantalla quizá buena pero no tan buena, contamos con una tasa de refresco de 90 Hz. Esto quiere decir que tendremos una experiencia más fluida, tanto en juegos y aplicaciones, la verdad es que se verá bastante bien para todo el contenido multimedia, sin embargo en situaciones un poco más complicadas de luz directa del sol, sí que tendrás problemas, cuenta con ángulos de visión correctos, creo que aceptables, pero en general es una pantalla que no destaca ni mucho menos. Y bien, en líneas generales tendremos un diseño bastante bonito, por la parte de abajo contamos con entrada USB tipo C y también jack de 3.5 para que conectes tus audífonos, un auxiliar o lo que tú quieras. Y bien, ahora pasemos con la parte interna, donde encontramos el procesador Snapdragon 460 a 1.8 GHz con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Esto nos promete tener un desempeño aceptable tanto en juegos y aplicaciones, y gracias a su pantalla de 90 Hz te da esa experiencia más fluida, y de verdad se nota. En juegos un poco más demandantes como Asphalt 9 o Call of Duty no tendrás ningún problema, obviamente entendiendo que es un teléfono de gama media. Y la verdad es que me sorprendió, esperaba un poquito menos de este equipo, y gracias también al apartado de Game Space, que es como un complemento en el software que nos da este equipo para tener mayor rendimiento, vas a tener una experiencia muchísimo mejor en juegos. Así que si realmente quieres un teléfono en la gama media, quizá no estás tan bien de presupuesto, este teléfono es una muy buena opción. Y bien, por el software contamos con Android 10 bajo la capa de personalización de Oppo ColorOS, que es una capa que ya he comentado en varios videos que me gusta, de hecho me recuerda un poco la de Xiaomi, pero la verdad es que está bastante bien, creo que no está tan cargada de aplicaciones como algunos otros dispositivos y se siente fluida, que es lo importante muchas veces que normalmente los equipos son rápidos, pero vienen con capas de personalizaciones muy saturadas y afectan la experiencia. Y bien, ahora pasemos con la batería, que la verdad quedé un poco decepcionado y no porque sea mala, contamos con 5000 mAh con carga de 18W, realmente te dará una experiencia aceptable, vas a estar prácticamente todo el día en redes sociales, en juegos y no tendrás ningún problema, y justo vas a llegar a conectarlo después de una larga jornada, prácticamente al finalizar de tu día, pero ahí es donde está el problema, ya que de verdad tarda muchísimo en cargar, prácticamente en dos horas y media va a estar cargado al 100% el equipo, así que tómalo en cuenta, considéralo, a pesar de que el dispositivo se desenvuelva o te dé bastante batería, sí que tardará mucho en cargar. Y bien, ahora pasemos con mi apartado a favorito, las cámaras, y es que contamos con una configuración de tres lentes en la parte de atrás, la cámara principal es de 13 megapíxeles con una apertura 2.2, el segundo lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro, y finalmente nuestro último lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Estas cámaras en conjunto nos brindan una experiencia más que aceptable, la verdad es que de igual forma me sorprendí, el nivel de detalle es bastante bueno a pesar de sus píxeles, y valores como exposición, saturación, balance de blancos, creo que están equilibrados de manera correcta. También los tonos, a pesar de ser un poco suaves, me parecieron muy reales, la representación de colores es más que buena. Por la parte del bokeh o fotografía bokeh, sí que tenemos resultados un poco reales, podría decirse de esta forma, se ve un poco artificial en algunas situaciones, pero bueno, es cuestión de que equilibres de manera correcta el desenfoque. Y bien, por la cámara frontal es de 16 megapíxeles con una apertura 2.0. Esta cámara es aceptable para redes sociales, pero en situaciones donde no haya mucha luz, sí que verás una calidad algo baja. Cuenta con HDR, también puedes grabar video a 1080, pero sí debes tomar en cuenta que es una calidad no tan buena como en algunos otros equipos de su segmento. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 5 mil pesos mexicanos. Un costo de verdad entendible por todas las características que tiene y que les puedo asegurar que no lo vamos a encontrar en ningún lado. Y es que contamos con una pantalla de 90 Hz, que es difícil en este tipo de dispositivos o en este rango de precio encontrar. Y por supuesto también tiene áreas de oportunidad. Sin duda alguna la batería no me gustó, la carga es demasiado lenta. Y es que también tiene la culpa los fabricantes, no están acostumbrados a cargas muy rápidas y probar un equipo que te cargue dos horas y media, pues si lo piensas, ¿no? También creo que el apartado multimedia, juegos y también los altavoces son bastante buenos. Así que considéralo, equilibra todas esas características que ya te conté y déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este análisis rápido completo del Oppo A53. Espero que les haya gustado y por supuesto no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!